Me hacen daño tus ojos Si esos labios te adoro En un beso sagrado Podrán mentir Aunque viva Aunque viva prisionero En mi soledad Mi alma te dirá te quiero Nuestros labios Nuestros labios guardan plavos De un beso volar Que no olvidarás mañana Flores negras Flores negras del destino Nos apartan Nos apartan sin piedad Pero el día El día vendrá En que sea Para mí no más No más Aunque viva Que viva Que viva prisionero En mi soledad Mi alma te dirá te quiero Nuestros labios Nuestros labios Nuestros labios guardan plavos De un beso volar De un beso volar Que no olvidarás mañana Flores negras Flores negras Flores negras del destino Flores negras del destino Para mí no más